El gobierno del presidente Vladimir Putin está listo y dispuesto a desplegar equipos militares y todo lo que sea necesario en Nicaragua, para reforzar su defensa, actualizar su táctica y estrategia en caso de ser necesario en este país centroamericano. Las constantes amenazas del norte ante la nación sandinista ocasionó que Alexander Yoyorlikov, embajador de Rusia en Nicaragua, declarase la firme disposición de Rusia de enviar a Nicaragua de manera legal buques y aviones rusos y recibirlos en su territorio para cubrir cualquier eventualidad. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación, quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Rusia está dispuesta a enviar a Nicaragua buques y aviones, así como todo material militar que haga falta para cualquier situación que pueda presentarse, según lo informó el propio embajador del país euroasiático en Managua, Alexander Yoyorlikov. Al respecto, el diplomático ruso especificó que, aunque de momento no hay planes para el emplazamiento de infraestructuras militares rusas en Nicaragua, ante una necesidad, Moscú y Managua sumarían acciones que responderían a sus intereses nacionales. Para el agregado diplomático, las relaciones entre Rusia y Nicaragua suponen una asociación estratégica, pues ambas naciones desarrollan nexos multidisciplinarios, incluidos en el terreno militar, para garantizar las capacidades de defensa del ejército del país centroamericano. Cabe destacar que, dentro de estas acciones recíprocas, no se descarta que Rusia despliegue soldados en Nicaragua, con el objetivo de que participen en ejercicios militares conjuntos o acompañar a tropas nicaragüenses en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas y desmantelamiento de organizaciones delictivas. Estos anuncios, claro está, han generado preocupación en Washington, así como la inquietud y el terror de Biden, al ver el posicionamiento de Rusia no solo en países suramericanos, sino también centroamericanos. Recordemos que, en fecha reciente, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, anunció que Rusia podría desplegar infraestructura militar en Cuba y Venezuela. En caso de que aumentasen las tensiones entre Moscú y la organización del Tratado del Atlántico Norte. Anunció que puso de cabezas a la potencia del norte, y a tal punto que ordenó a comienzos de este mes de febrero una revisión de los mecanismos de defensa y bases militares que posee en Colombia, por ejemplo. Con respecto a las relaciones entre ambos países, estas se consolidaron aún más desde el 40 aniversario de la Revolución Sandinista en 2019, cuando a través de una carta enviada al presidente Daniel Ortega, Putin le dice que puede contar con su ayuda para la solución de los objetivos de desarrollo y defensa de su país. En ese momento, Nicaragua venía de superar con creces una revuelta nacional, con lamentable saldo de bajas, producto de una conspiración y un golpe de Estado impulsados por grupos apoyados y financiados por Washington. Este tipo de acciones de Rusia con Nicaragua se extienden a la cooperación con Cuba y Venezuela, por ejemplo, y de allí que hace dos semanas, entre el 18 y el 24 de enero, Vladimir Putin haya tenido encuentros virtuales y llamadas con los mandatales Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel. En ese sentido, son hartas y reconocidas las relaciones entre Venezuela y Rusia, convenios firmados no solo en el campo de equipamiento militar, sino además en lo petrolero, lo productivo y hasta de intercambio educativo que preocupa altísimamente a la potencia del norte. Y más estrecha aún es la relación de Rusia con Cuba. La isla caribeña apoyó firmemente la posición de Rusia en la guerra de Osetia del Sur de 2008. En el otoño del 2008, Cuba y Rusia aumentaron la cooperación conjunta entre sí en el campo de la economía. Y a pesar de las constantes amenazas de Washington, la verdad es que Rusia ha apoyado a Cuba en varios cargamentos de ayuda humanitaria desde el 2020 para atender la pandemia, con más de 200 toneladas de insumo y trigo para el consumo interno. De manera que la presencia de Rusia no es desconocida para estos tres países, y mucho menos en el campo militar. El ministro de Defensa ruso, general Sergei Shogu, dijo que Nicaragua, Cuba y Venezuela requieren ahora más que nunca el apoyo para hacer frente a amenazas, incluyendo el uso abierto de la fuerza militar. Al respecto de Nicaragua, en lo militar, Rusia financió en 2008 un centro de entrenamiento bélico para la lucha contra el tráfico de sustancias prohibidas, que se ha construido en Managua. Además de ayuda para el fortalecimiento y modernización del ejército, y 26 millones de dólares para atender desastres naturales. Ocho años después, en 2016, Rusia informó oficialmente que enviaba a Nicaragua un primer lote de 20 tanques de guerra T-72B, de un total de 50, a un costo de 80 millones de dólares, en el marco del llamado Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre ambas naciones. Cabe destacar que en 2015, Rusia ya había suministrado al país centroamericano 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, los helicópteros MI-17B-5, así como un lote de vehículos blindados. También debe incluirse cuatro lanchas patrulleras, a un costo aproximado de 45 millones de dólares. Como se sabe, el gobierno de Ortega ha desarrollado una estrecha relación con Rusia desde que regresó al poder en 2007. De hecho, una de las primeras visitas que Ortega ha realizado como presidente al exterior fue a Moscú, en diciembre de 2008, lo que avivó viejos resquemores en Washington. Rusia es, en síntesis, un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer gobierno sandinista entre 1979 y 1990, dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas Nicaragüenses. Estableció relaciones diplomáticas con Managua en 1944. Hoy, muchísimos años después, el presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que Nicaragua es un socio muy importante de Rusia en América Latina, y felicitó a Ortega por su victoria abrumadora en las elecciones del 7 de noviembre. En estas declaraciones, Putin elogió esos comicios, con los que Daniel Ortega se impuso con un 75,87% de los votos para un quinto mandato y cuarto consecutivo, y afirmó que intensificará la cooperación bilateral estratégica con el país centroamericano. Es innegable la presencia bélica de Rusia en Nicaragua y en América Latina. De hecho, hay más de 400 helicópteros militares rusos en esta región, y el 42% de las ventas de helicópteros militares nuevos son también del país euroasiático. Otra herramienta de la presencia rusa en América Latina es la industria espacial. Su principal oferta en este sentido es su arquitectura satelital GLONASS. Rusia actualmente tiene múltiples usuarios latinoamericanos para GLONASS, incluidas estaciones terrestres en Nicaragua y Brasil. Rusia y Nicaragua, para concluir, se presentan como una dupla interesante para frenar cualquier intento de amenaza o desestabilización desde Washington o uno de sus aliados. ¿Se atreverá la potencia del norte a meterse con Nicaragua estando blindada por Rusia? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.